El Gobierno del Estado y el Instituto Subcaliforniano del Deporte te invitan a presenciar las acciones del Campeonato Nacional de Clavados. Del 24 al 26 de agosto en el Gimnasio de Usos Múltiples, Emilio Milo Mendoza, con la participación de seleccionados nacionales de Juegos Olímpicos como Carolina Mendoza y Alejandra Orozco. Asiste desde las 10 de la mañana.